Si me dieran a escoger, no sabría que decir, pero ojalá que seas tú, ay solamente tú. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos, me estás robando toda la confianza poquito a poquito, me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido, y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor, yo sigo vivo. Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo, porque tengo mis motivos, sí, pa' quedarme fijo, contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos, y en los momentos que vivimos ni borrando los olvidos, lo único que pido que siempre duerma conmigo, y que en los momentos de frío sea mi mejor abrigo, yo nunca me quitaré aunque me sele y me pelee, y aunque te hables más de mí, yo te pido que no me dejes sigo, no soy jardinero, no soy jardinero y te cuido como una flor, no soy perfecto y contigo soy el mejor, no me dejes solo sin tus besos por favor, me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido, y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor, yo sigo vivo. Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo, amor no tiene precio, pero el tuyo es más caro, es que pa' ti yo soy el bueno, con fama de malo, y pa' mi tú eres lo mejor, por eso ni te comparo, tu familia decía que no, pero tú dijiste sí, tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí, solo me bastas tú mi amor, para ser feliz, y así porque sí, porque eres. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos, me estás robando toda la confianza poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido, y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor, yo sigo vivo. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido,